¡Hola, hola! ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy estamos en Clarice Miscalco, ya que pues metieron algunos vestidos que son para la temporada ya de Grodas. Graduación, más adelante se los muestro. Recuerden que Clarice es una tienda donde maneja vestidos y blusas de temporada y lo mejor que ellos son fabricantes. Es ropa totalmente nacional y está muy padre, muy bonito los vestidos que ella maneja. También manejan blusas. Mientras, como ustedes ya vieron, aquí les puse lo que es la dirección. Pero estamos en Rodríguez, Puebla, número 27. Como referencia estamos entre Miguel Alemán y Calle Lecumberri. También los teléfonos pues ya los vimos. Mira, aquí puedes pagar con transferencia, un efectivo o con depósito. Los puedes encontrar de lunes a sábado de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Hacen envíos a toda la República con un mínimo de 10 piezas. O si no, también te pueden llevar este al autobús también, tu paquetito. Los vestidos, los vestidos como ya los estamos viendo, les voy a dar el precio en general. El vestido porque pues el vestido está en 240, el largo, liso y estampado está en 240. El vestido largo pero bordado es el más carito, tiene un costo de 350. Entonces, ahí está el precio de los vestidos. Vestidos 240, largo, liso o estampado. Por ejemplo, este pues entonces ya sabemos que tiene un costo de 240 pesos. Mira, las blusas, las blusas hay unitallas pero hay unas que si dan hasta una talla 36, 38, vienen bastante amplias. Te voy a dar el precio de las blusas en general. Las blusas están en 130 pesos, hay de 140 pesos y la más cara que vamos a encontrar es la bordada que tiene un costo de 150 pesos. Entonces, realmente los precios están muy, muy económicos. Te digo que son fabricantes y te vuelvo a repetir que son unitalla y hay unas blusas que también dan a tallas XL, o sea que son grandes pues. Entonces, como ves de cada modelo hay diferentes tonalidades para que lo cheques también. Bien, mira, hay tonos de temporada. Ahorita más adelante vemos lo que es los vestidos que son así para graduación, que ya estamos en temporada. Ahora, chequen muy bien cuando ustedes vayan a esta tienda, ya que si ustedes hacen sus compras solamente hay cambio por defecto. Entonces, para que chequen su mercancía y no haya ningún problema. Yo me gusta agarrar las blusitas porque en la parte de la espalda varias como que cambian. Entonces, por eso le checo cómo están en la parte de atrás. Miren, por ejemplo, esta que tiene resorte. Entonces, recuerda, las blusitas, miren, en la parte de acá arriba así es como se ven puestas. Las blusitas están en 130 y 140. Más adelante te voy a enseñar la que es bordada así es como se vería puesta más o menos. Obviamente, pues ya depende del tipo de cuerpo también, ¿verdad? No se olviden de mencionar mi canal Aliva. Ya saben que me ayudan y me cuentan si las atendieron bien o no. Bueno, mira, son todas esas blusitas. La verdad se ven bastante bonitas, ¿no? Los diseños. Vamos de este lado. Aquí están otras blusitas. Miren, estas son así como que de hombros descubiertos. Hay diferentes tonalidades. Miren lo que es la parte de atrás. Muchas cambian en la parte de atrás. Y bueno, lo padre que me gusta es de que tienen de un modelo varios colores. Esta, por ejemplo, es de las que son así como talla grande. Porque se veía bastante amplia. Hasta yo estaba buscando la talla, pero no la encontré. Pero sí se veía grande. Mira este otro modelito. Así de simple vista, pues como que uno no le haya la forma, no le haya como está. Pero ahorita también les voy a enseñar cómo es que se ven puestas. Recuerden que en esta tienda, en la parte de arriba, pues tienen los maniquís donde ya se ven puestas. Mira. Así es como se verían. Ya cambia totalmente la prenda. La verdad que están muy bonitas. Así que bueno, si tú quieres que te lleven al autobús, pues se los puedes comentar. Este tipo de vestidos también son grandes. Son XLs. De hecho, el maniquí es talla plus. Y tienen en diferentes tonos. Miren esta blusita. Vemos la parte de atrás. Miren, estas blusitas que les decía yo que son bordadas. Estas tienen un costo de $150 pesos. Que sería la más cara. Y hay en diferentes tonalidades. Tiene varios modelos, varios diseños. Y la tela está fresca. Sí, también. Por ejemplo, este no le hayas como que chiste como será. Entonces, este, se ven curiosas. Puedes ver el catálogo. También ya al principio te dejé lo que son sus números telefónicos. Para que también lo cheques. Entonces, miren, esta es la primer blusita que vimos al principio del video. Estos vestiditos son unitalla y tienen un costo de $150 pesos. Hay más tonos también de cada modelo. Hay más tonos. Entonces, para que les digan que se nos muestren, hay más tonos. Estos vestidos tienen un costo de $150 pesos. Miren este qué bonito. Qué bonitos están los vestidos. Estos vestidos de acá tienen un costo de $190 pesos. Y son unitalla. Son diferentes colores. Mismo modelo. Estos son de $190 pesos. Es tela como licra satinada. No sé cómo se llama esta tela. Pero se ven bastante bonitos. Miren ese rojo el diseño. Muy bonito. Miren este amarillo también. Qué tal. Ahorita ya está la temporada. Entonces, recuerden que en $190 los que son así de fiesta. Aquí vamos a empezar a ver vestidos de este tipo. Si se te olvidó, para que no me preguntes y no me digas que no te digo. Recuerda que el vestido está en $240. Lo que es el largo, liso o estampado. $240 pesos. Nada más el largo bordado tiene un costo de $350 pesos. Estos me encantaron porque la calidad estaba muy muy buena. Bastante buena. Y los colores también están geniales. Entonces, como te comento. Otra cosa. No se pueden medir las prendas. No está permitido. Lo que pasa, saben que me han comentado en tiendas. Yo les pregunto aquí por qué. Aquí no les pregunté por qué no dejan medir. Pero yo he preguntado en otras tiendas. Y lo que me comentan es que a veces la gente viene maquillada o viene sudada o así. Y entonces, cuando se prueban las prendas, pues las llegan a manchar. Entonces, pues cuando ya las manchan, pues obviamente ya pierde como que valor. Porque pues ya así la gente ya no la quiere comprar. Entonces, pues prefieren no dejar que se las midan. Porque por ese tema de higiene. Y bueno, pues seguimos viendo vestidos. Vestidos súper bonitos. Vestidos de temporada. A mí me encanta mucho esta tienda porque tienen los diseños muy, muy bonitos. Hay una tela que me parece bastante muy buena calidad. Hace ratito se las enseñé. Era un vestido, creo que color naranja. No sé qué tela sea. Pero a mí me gusta mucho la calidad de esa tela. Se ve bastante bien, pero no sé cómo se llama la tela. Y bueno, pues aquí pues les digo que son fabricantes. Mira los tonos que maneja. Ya saben que cualquier cosa que ustedes quieran saber más, más, más información. Ya saben que dejo los datos en la descripción. Y también ya los puse aquí en pantalla. Les enseñé la tarjeta. Bueno, por este, por esa cuestión creo que estamos bastante bien. Mira, ese es el vestido que les digo que era el talla plus. Estaba en el maniquí y hay más colores. Ahí se me había caído uno. La verdad que los vestidos están preciosos. Recuerden que ahorita trajeron unos que son para fiesta, para graduación. 190 y 150. Y hay tonalidades en los de 150. Nada más que no estaban todos exhibidos porque pues no hay lugar. Mira los vestidos que padricísimos. Tienen faldas estableadas. Miren, acá está este el rojito. Y en la parte de atrás hay más tonos. Por eso les decía yo, pregunten si tienen más tonos. Porque aquí están todos los demás tonos de los vestidos. Miren, estos son los de 150. Así que espero que les haya gustado este recorrido. Y bueno, pues ya saben que los pueden visitar. No olviden de mencionar mi canal. Yo me despido y les mando muchos, muchos besos. Bye. Gracias. 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 Gracias.